Wisdom pelea en cabeza a cabeza, el primer lugar, el tercero lo vienen peleando por la baranda Tom Filling, junto a él trata de acercarse por la parte de este en el caballo Mif, luego lo viene haciendo Lusitano, más atrás se queda el 4 Nacho Papá, mientras que Il Faraone se ha quedado en la última colocación, dominando Juan y Jab sigue Borbon Wisdom peleando junto a él, ataca para el tercero el caballo número 1, el Jemper Tom Filling que tuvo tropiezos, junto a él aparece Mif, entre ellos está el caballo Lusitano que no encuentra pase, más atrás aparece Nacho Papá, mientras que el 5 Il Faraone siguen en el último lugar, 1-13-3, el parcial para los 6 furlong, Juan y Jab está adelante, trata de escaparse, Borbon Wisdom está en el segundo, se acerca Mif para el tercero en el cuarto, aparece Tom Filling pegadito a la baranda que vuelve a la pelea cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey, perdomina Juan y Jab la prueba, ataca Mif por la parte externa contra el puntero, Mif contra Juan y Jab que está adelante, Mif está a un cuerpo y se sigue acercando, Mif a medio cuerpo, Mif el pescueso, Juan y Jab crecido, aquí está la raya, ganó Juan y Jab Apareciendo el número 6, Never Stop Dreaming, penúltimo para el 8, el caballo Valhalla Air Race mientras que Power se ha quedado en la última colocación, 22-2, el primer cuarto de milla violento el parcial, dominando el 10, King Cairo, que desplace y se va a la punta se queda en el segundo de Redman, allá viene Merzaz a tratar de buscar al puntero se está quedando en el cuarto Spring the Beast, en el quinto Royal War, en el sexto por la baranda Prospect Project, luego trata de movilizarse por fuera, Never Stop Dreaming más atrás aparece el caballo Beifón, los demás vienen bastante lejos, en 45-1 el parcial para la media milla, King Cairo está en punta, ventaja de dos cuerpos y medio sobre de Redman que está en el segundo, Merzaz está en el tercero, no se puede acercar más cuando ingresan ya a la recta final de Goffrin para King Cairo, está escapado de Redman, sigue presionando por la parte externa para el segundo lugar, Spring the Beast está en el tercero, pero que va, se les va a venir hasta la raya el pupilo de Tamara Libby con Samuel Camacho Jr., y no puede perder 4 o 5 cuerpos galopando, ganó King Cairo número 10 Dorotmi Dorotmi darotmi tarotmi